Lenciado Edwin García, Lenciado, hoy pues lo que es la distrital del sector de Olanchito, el sistema educativo está tratando de recolectar insumos, víveres y todo esto para colaborar con la gente damnificada en el sector norte del país, en el Valle de Zula. Y por supuesto hoy el Instituto Guillermo Mur se ha sumado a esta recolección con los alumnos de último año. Sí, gracias Armando, gracias a los alumnos que ellos pues tuvieron la disponibilidad de venir a entregar víveres, lo vamos a hacer en grupos, ahorita a las 11 viene un grupo, mañana viene otro grupo para que no haya una acumulación de personas, y siempre siguiendo lo que son las niñas de bioseguridad, pues ellos dispusieron de su propio hogar, de sus casas, pues ropa, alimentos, y siguiendo también las directrices de lo que es la dirección distrital de Olanchito, en lo que corresponde al trabajo educativo social, son de las últimas actividades, ¿verdad? Porque completamente este año cambió lo que es el trabajo educativo, comenzamos con lo que fue el dengue, después trabajamos con la construcción de la sala COVID en el hospital, y luego hicimos una campaña de bioseguridad regalando mascarillas, poniendo afiches contra el dengue, pues los alumnos del Guillermo Mur, yo los felicito a todos los jóvenes de último año que se han incorporado a todas las actividades en un 100%, yo estoy muy orgulloso de estos jóvenes que ahora también responden a este llamado que la distrital hizo. ¿Debería ser ejemplo para las demás instituciones del sector, el licenciado tomando en cuenta que son los muchachos de último año, que son los futuros profesionales, que son los que tienen que dar este tipo de ejemplo? Sí, entiendo que ya antes de nosotros estuvo aquí el Rosamalia, por ejemplo, ¿verdad? Y es un ejemplo a seguir porque, mira, todos tenemos algo con que ayudar, ¿verdad? Y lo único que tenemos que seguir son las líneas de bioseguridad, ¿verdad? Yo creo que nosotros todos salimos diariamente, ¿verdad? Y hacer como hicimos nosotros, que lo hicimos por grupos, ¿verdad? Ahorita vinieron dos grupos, en la tarde viene otro grupo y mañana viene otro grupo para que no haya acumulación. ¿Y tener la buena voluntad? Es lo primero, ¿verdad? Ahí, pues, como dice la Biblia, pues, dicho que Dios bendice al dador alegre, ¿verdad? Y qué bueno dar con alegría porque si nosotros hemos visto los videos allá en la zona norte, aquí también en Pimienta, es desastroso. Personas que perdieron completamente todo. Y darle gracias a Dios porque Olanchito fue bendecido, ¿verdad? Porque resulta que fueron pocas las personas que perdieron. ¡Gracias!